El Salvador recibió en 2022 un total de 126,7 millones de dólares en remesas mediante billeteras de criptomonedas, el 1,63% del total de estas divisas, según datos del Banco Central de Reserva. Estos datos acompañan a la baja aceptación que ha tenido el Bitcoin dentro de la población, aceptado como moneda en septiembre de 2021, mientras que expertos han señalado su limitado impacto en la economía salvadoreña. El Congreso, a petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, aprobó que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal desde septiembre, siendo El Salvador el primer país del mundo en tomar esta decisión con el mandatario como el principal impulsor. De acuerdo con el BCR, al cierre del 2022 la economía salvadoreña crecería un 2,8%, mientras que en 2023 se espera que se expanda entre un 2 y un 3%. Estas cifras son similares a las registradas en los años previos a las que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal. Datos del Banco Mundial indican que la tasa de crecimiento de El Salvador se ha situado entre el rango del 1,7% y 3,8% entre los años del 2010 y 2019. El 2020 a raíz de la pandemia marcó una caída del 8,2% y tras la reapertura de la economía se elevó al 10,3%. ¡Gracias! ¡Gracias!